¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Hola, sé gigante! ¡Me encanta! ¡Es lo más! El diente, me encanta. ¡Qué guay! Y gordísima, me encanta. En este bebé nos hemos inspirado en los dibujos que se hacían antes de los bebés. De los bebés rollizos. Cuando era interesante que un bebé fuese rollizo, que fuese gordito, que tuviera las pilas... Las rodillas llenas de carne, en los codos, todo lo que sea. Que rebose. Que rebose de felicidad y de carne porque está bien amamantado. Como has visto, han puesto un bebé súper regordete para disimular, para camuflar y que no se vea absolutamente nada de quién pueda estar debajo de la máscara. ¡Qué fuerte, eh! Sí, sí. Es increíble. Es un bebé muy expresivo. Tiene unos hojazos enormes, tiene unas pestañas enormes. Es de estos bebés que de repente abres el capazo y te lo encuentras mirándote así. ¡Mirando al mundo! Sorprendido, mirando al mundo y con ganas de vivirlo. Al principio me preocupé un poco porque tenía muy poco movimiento, pero también es la gracia de bebé que se mueva como así. Sí, puedes saltar, que eso es lo que me gusta a mí. Y hacer esto de bebé. Ese vestido, tú que estás acostumbrada a llevar cosas ideales, ¿cómo te ves? Muy difícil, porque aparte yo veía otros que decían, tienen un montón de movilidad. Y bebé no, pero también... No pueden hacer nada. Pues a pesar de eso, le has dado más vida. ¿Has tirado con otras máscaras? Yo no sé si lo hacía actuar. Sí, la ternura, la tristeza. Si vierais mis caras de dentro, cuando tiraba besos, yo hacía... Y yo me metía. Era muy gracioso verte andar, que andabas como un bebé. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, felicidades! Y hablando de la movilidad, tú que tienes bastante afición, lo de hacerte selfies con ese traje regular, ¿no? Pero es que me lo hicieron probar el día que me probé el disfraz y lo conseguí, pero súper difícil. Claro, con esas manos que llevaba... ¿Veis mi cara de lo grande que es? Madre mía, aquí están mis ojos. ¡Ay, cabrón! ¡Hola!